Estoy peinando mis pies Me traspasan los meses El agua en punta de pies Mezcla la arena y los peces Quiero estar listo para el mundo Si el mundo es listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios Conte el mar Ese espejo del sol Donde soy Ese espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Antes de que empiece el miedo Que todo vuelva a empezar Estoy peinando mis pies Cuidando lunes Cuidando lunas y rincones El agua en punta de pies Pega perla en los talones Quiero estar listo para el mundo Si hay un mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Soy una isla fuera de mí Pues no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios Donde el mar Donde el mar Es espejo del sol Donde el sol Es espejo del mar Donde el mar Es espejo del sol Donde el sol Es espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Antes de que empiece el miedo Que todo vuelva a empezar Gracias por ver el video